¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Sé que no había hecho vídeo de presentación, lo voy a hacer ahora. El canal va a tratar sobre moda, belleza, viajes, tags y hauls, aunque no descarto en algún momento ampliar la temática del canal. También tengo un blog desde hace casi un año que se llama El blog de Cristina Albert. En el público post casi todas las semanas, que también tengo la intención de hacer lo mismo con el canal y os dejo el link directo al blog en la cajita de información. Me gustaría que fuera un canal de la armonía y que haga vídeos que os gusten a todos, por eso os pido vuestra opinión. También me gustaría contar con vosotros para que me digáis qué tipo de tags queréis ver o vídeos, aparte de que yo tengo pensado ya vídeos que hacer, para que vosotros también me digáis qué es lo que os gustaría ver. Entonces, si me lo dejáis en comentarios, yo lo leo y haré los vídeos que me pidáis cuando pueda hacerlos. Comentarios me gustaría que fueran siempre constructivos y desde respeto. No me gustaría ver en mi canal comentarios con faltas de respeto, con insultos, eso no me gustaría para nada. Entonces prefiero que siempre, todo lo que se diga, se diga siempre de buenas maneras y que sean comentarios constructivos. Termina el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like y suscribiros para no perderos ningún vídeo. Feliz semana y nos vemos en el próximo vídeo.